Rusia anunció que realizó con éxito un disparo de prueba de un avanzado misil balístico intercontinental. Según el Ministerio de Defensa, la ojiva golpeó con precisión un objetivo simulado en el campo de entrenamiento de Sarishagán en Kazajistán. La prueba fue realizada pocas semanas después de que Rusia suspendiera su participación en el Tratado Nuevo START de Control de Armamento Nuclear, firmado con Estados Unidos. Desde el inicio de la ofensiva en Ucrania el año pasado, el presidente Vladimir Putin ha lanzado amenazas de que podría usar armas nucleares si Rusia se sentía en peligro. En febrero, el mandatario anunció que desplegaría un nuevo tipo de misil intercontinental este año. Estos nuevos proyectiles han sido bautizados por analistas occidentales como SATAN-2. Pueden transportar múltiples ojivas nucleares y forman parte de la nueva generación de misiles rusos que Putin ha calificado de invencibles. El Ministerio de Defensa no especificó qué tipo de misil se usó en la prueba del martes.